¡Ve, vándome! ¡Ve, vándome! Solo por conocida Te tengo que preguntar No déjate, no vas a llegar ¡Misén! No, es que no tengo que usar Contigo y con otras más No me quiero volver a la batata ¡Ve, vina, vina! No quiero, quiero un escogido ¡No, no! En el juego no la puedo llorar ¡Ve, vina! Así no compre que el pasado Y prefiero hablar de claro ¡Vamos! Yo no lo vi, yo no lo vi Yo no lo vi ¡Ve, vina! Y no creeré que te diga Y no lo creeré que te diga Yo no lo vi, yo no lo vi Yo no lo he, vina, 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 vina ¡Gracias! 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 Mi pesita está bien Sobre las Wolfes ¡Gracias! 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 Apenas sale el sol y tu te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos, y así nos queremos Si contigo te quedas, o con otro carajo, porque sé que voy a estar Si contigo te quedas, o con otro carajo, porque sé que voy a estar Si contigo te quedas, o con otro carajo, porque sé que voy a estar Si contigo te quedas, o con otro carajo, porque sé que voy a estar Si contigo te quedas, o con otro carajo, porque sé que voy a estar Si contigo te quedas, o con otro carajo, porque sé que voy a estar Si contigo te quedas, o con otro carajo, porque sé que voy a estar Si contigo te quedas, o con otro carajo, porque sé que voy a estar Si contigo te quedas, o con otro carajo, porque sé que voy a estar